Hola amigos, bendiciones, pues estamos en otro video más acá con Laura, esperamos que a ustedes les vaya a gustar, quédense su like y subimos los comentarios y pues allá se encuentra la postejada que es King y por acá se encuentra también... Ahí estamos esperando a que den su like, los comentarios y... por las nalbitas, las nalbitas... Y gracias a los disfrutores de los que ya están sentidos por acá, pues le agradecemos a todos los que nos siguen subiendo, ¿verdad? Y ahí pueden salir los comentarios y su like. Diga, sí, el nombre del canal. ¿Cuál? El nombre del canal, ¿no? Sí, del Boricua Chapin. Del Boricua Chapin. Muy bien, suscríbanse, amiguitos, ahí, si quieren ver acá, en Chay todos los días, ahí. Sí, ahí estamos, hay diferentes contenidos, les damos la bienvenida, ¿verdad? Y también, este, ¿qué es esto? Chapinas Trabajadoras. Chapinas Trabajadoras, se les agradece de todo corazón a Laura por estar acá presente, ¿verdad? En este festejo. Y agradecidos generalmente con Dios y con ustedes también, ¿verdad? Así que les agradezco de todo corazón por recibir esta fiesta de su vida. Gracias, también. Pues acá, digamos, explicamos de estos pueblos que están haciendo, ¿verdad? En el video de artigo, ahí sí que esperamos a conocer el video de compartir, precisamente. Y que se sigan subiendo en este canal, ¿verdad? Así es, amigos, lo bonito que abecibe este canche. Y ahí está, como dicen, estoy esperando ya la hora de subir, ¿eh? La tri se la miraron aquí. Están a pasar a participar ahí. ¿Quién? Sí, ustedes vengan. ¿Cómo se llama? Lo de Rosado. Sí, lo de Ra Lle. Sí, como vos, a mí nos sos derrotado. Y me dijeron, derrotado, ¿y? ajá, y no nos dimos cuenta de esto se iban así a participar así como le corres a mí como un enfermoso y el que chido me manifiesta que no me puede decir de repetir caballo, caballo gato y merro y cantamos dos y la que lo ama mejor es la de la ganadora y decimos, una, dos, tres acompañen ay Dios mío bueno, no, 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 no aquí está por volumen yo también el rato de noé, todos saben su chile el rato de noé, todos saben su chile quieres oír como es el perro quieres oír y el perro le hace así que la cadena noé, todos saben, todos saben que la cadena noé, todos saben, todos saben y el perro le hace así quieres oír como es el perro le hace así que el perro le hace así que la cadena noé, todos saben, todos saben que la cadena noé, todos saben, tú también quieres oír como es el perro le hace así el perro le hace así el perro le hace así que la verdad queda divertida el perro le hace así el perro ¡Aplausos para él! Yo creo que hay un empate, si no estoy mal, ¿o no? ¿Quién crea mucho de este o no? El caballo. ¿Quién hizo reír mal? El caballo. El caballo. ¿Quién ganó? El caballo. El caballo. ¿Quién ganó? Las dos chicas. ¡Háblanme! ¿Quién ganó? El caballo. Ya no es la bella chica que el caballo. Esta actúa caballo. ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Para el chico! ¡Para la chica! ¡Para la chica! ¡Para la chica! ¡Aca se rió la Ingrid! ¡Aca se rió la Ingrid! ¡Cierto, cierto! Bueno, gracias y bendiciones. Y que Dios la bendiga. A este de si es para nada. Gracias. Acuérdense todos los canales. Porque ya mismo están aquí. Sí, ya los canales. En todos los canales tenemos uno, dos, tres. ¡Aaah! Es el gato. ¿Por qué no ganaron el gato y el perro? Porque el gato y el perro. No, no quiere. ¡Qué baila, qué baila, qué baila! Ella es la mamá mayor de edad que está acá entre nosotras. Pues queremos escuchar un consejo para el cliente, ¿verdad? Entonces, ¿hacemos silencio, niñas? ¿La vamos a escuchar? No puede. El consejo se los voy a dar yo si ella no puede. Pueden sentarse. Gracias por acompañarnos. ¡Bravo! ¡Hola, bonita! Entonces, ahora tenemos la participación de Laura y Neida. ¡Aplausos para ellas! ¡Bravo! Y vamos a hacer un huevo con cada una de ellas. Fíjense que a veces nosotros hacemos este huevo con huevos, pero imagínense con los caros que están. Entonces, mejor decidimos traer y no. ¡Anda, lo devuelve! ¡Ah, no, porque me quieren la mezcla acá! Sí, porque me costó, no me acuerdo cuándo me costó, pero sí pedí rebaja también. Dame permiso, mira, hago la fila. Bueno, entonces ahora se van a poner los huevos. ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! Es que yo iba a traer huevos. Por eso no traía presencia, se van a echar a perra. Bueno, entonces se lo ponen aquí en la rodilla y van a ir rapidito, rapidito. Y lo echan a ver en la... No, primero uno, después me viajan por el otro. A la vuelta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Dala, Tilín! ¡Los huevos! ¡Ah! ¡Los botamos! ¡¿Qué pasas?! ¡Vierden! ¡La foto es mi hijo! ¡Los huevos! ¡¿La foto ya ko? ¡A punto! Bueno, entonces se crezca el compañero también. ¡Volver a ir! ¡Ay! Me voy a dar palabras sin dets� los huevos. ¿Ya? ¡Otro! ¿Tiena? Se suponía que debían llegar ese para allá, pero como no llegaron, entonces, este, vamos, de nuevo. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Empace! 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 ¿Y ahora? ¡Bueno! ¿Aló? Sí. También desde que los animales van a llegar a ayudar. Bueno, me acaban de informar que desde Nueva York yo quiero venir a probar. ¡Ay! ¡Encanzada! ¡Encanzada! de la cancha tal vez nada gracias por participar con cada uno de nosotras y nosotros también le damos la bienvenida a todos los niños que están acá presentes les agradecemos por haberse portado bien y antes de terminar vamos a recoger todas las sillas no sé si algún caballero por ahí nos salió todas las sillas azules a los patines a los patines